En este video instalaremos las herramientas necesarias para llevar a cabo el curso de Laravel 9. Aquí ya tengo una carpeta en la cual está el software necesario. Para este curso utilizaré Shamp. Procederé a la instalación. Debemos verificar que contemos con la última versión de PHP para que todos los componentes sean compatibles. Vamos a iniciar el proceso de instalación. Le damos clic en Siguiente. Aquí podemos deshabilitar algunas opciones y solamente dejar las que sean necesarias. Le damos clic en el botón de Siguiente y esperamos a que finalice la instalación. Ahora podemos ver que el proceso de instalación ha finalizado y a continuación nos solicita permiso para ejecución. Vamos a marcar las dos opciones. Después permitir acceso. Vamos a darle clic en Finish, manteniendo seleccionada la opción de iniciar el panel de control ahora. Y vamos a iniciar el servidor MySQL. Igualmente, habilitamos las dos opciones. Le damos en Permitir acceso. Y eso es todo hasta el momento. Esto podemos cerrarlo. Y a continuación vamos a proceder a instalar Composer. Composer es el manejador de paquetes para PHP. Podemos instalarlo para todos los usuarios en nuestra computadora o solamente para el usuario actual. Aquí ya depende de si tienes más un usuario o no. Vamos a darle clic en Siguiente. Después nos debe mostrar la ruta de PHP, el ejecutable de PHP. Si no la encuentras, deberás ir a buscarla desde el botón Explore. Y vamos a agregar PHP a la ruta del sistema. Esto es importante porque cuando estemos ejecutando comandos dentro del Arable o cualquier otro framework para la obtención de paquetes o tareas del propio framework, necesitamos el ejecutable de PHP para que pueda ser posible. Vamos a darle clic en Siguiente. Ahora vamos a darle clic en Siguiente nuevamente. Esto lo dejamos sin marcar a menos que tu conexión a internet esté siendo controlada. Pero si no, vamos a darle clic en Siguiente. Después Instalar. Y este proceso realmente es muy rápido. Vamos a darle clic en Siguiente y después en Finish. El siguiente software a instalar es Git. Este software nos ayuda a clonar repositorios y a subir nuestros cambios a los repositorios remotos. También sirve para que puedas trabajar en equipo con algunos otros desarrolladores y realizar las tareas de una forma más eficiente. Vamos a darle clic en Next aquí en el proceso de instalación. Solo Next, Next y después Instalar. Esperamos unos segundos. Y ahora es momento de elegir un editor de código para desarrollar las tareas que vamos a hacer en los próximos videos. Entre los editores de código más populares se encuentra Sublime Text, Visual Studio Code, Atom. Cada uno de ellos tiene fortalezas y también tienen desventajas. Si queremos trabajar con Git todo el tiempo y de una forma fácil, deberíamos optar por Atom. Pero si quieres plugins para casi todo, entonces Visual Studio Code. En mi caso utilizaré Atom. Y en algunos momentos, si queremos integrar la terminal, pues deberíamos utilizar Visual Studio Code. Aunque con cualquiera de los dos editores de código se puede trabajar sin problema y de una manera muy eficiente. Vamos a esperar aquí un momento en lo que finalizaré esta instalación. Ahora el proceso de instalación de Atom ha finalizado. Vamos a configurarlo. Puedes configurarlo a tu gusto. Y creo que eso sería todo hasta aquí. Lo que sigue a continuación es que si instalas Atom, deberemos vincularlo con Git. Entonces vamos a darle clic en Login. Después nos vamos al sitio oficial o más bien la autenticación de Atom con nuestra cuenta de Git para vincularlo. Nos genera un token. Este token hay que copiarlo y después nos regresamos a Atom. Vamos a pegar ese token por aquí. Le damos clic en Login y listo. Este proceso ya finalizó. Lo que sigue es aprender a clonar repositorios y aplicar los cambios. Pero bueno, por el momento aún no vamos a hacer eso. Muy bien. Esa es la configuración para Atom. De manera adicional, vamos a trabajar con Visual Studio Code. El trabajo es muy similar. Vamos a aceptar los términos de los acuerdos o de la licencia. Vamos a darle clic en Siguiente, Siguiente. Vamos a habilitar algunas opciones. Esto es opcional. Vamos a darle clic en Siguiente y después en Instalar. Ahora esperamos un momento para que finalice este proceso. Ahora podemos ejecutar Visual Studio Code. Ahora, lo que debemos hacer es una serie de configuraciones que comenzaremos a ejecutar en el siguiente video para tener todo a la mano en nuestro proyecto con Laravel.